Aunque la relación del hombre araña con los videojuegos ha existido desde los inicios del medio, una gran parte de estos han sido casi siempre adaptaciones de las películas que iban saliendo con el tiempo, o juegos que por limitaciones técnicas no podían llegar a algo más. Y por más que muchas de las mecánicas que se establecieron en algunos juegos se han ido puliendo con los años, pocas veces hemos visto historias originales que aprovechen al personaje dentro del medio. Hasta ahora. Vale, vale, ya sabemos que Spider-Man para PS4 es la hostia, pero vamos con lo básico primero, ¿vale? ¿Qué hace este juego para hacernos sentir que somos el hombre araña? El mundo de Marvel vs. Spider-Man es perfecto porque es un mundo real. Las calles de Nueva York no son únicamente pasillos por los que tengamos que pasar sin más, sino que están llenas de detalles, personas paseando y criminales a los que tendremos que detener. Es verdad que muchos de estos eventos son básicamente copias el uno del otro teniendo en cuenta el momento de la historia en el que están ocurriendo, pero están incluidos de forma muy natural, haciendo que el mundo se sienta vivo para que tu presencia en él sea aún más reconocible. Para conocer los delitos en curso tenemos que desbloquear todo el mapa con estas antenas repartidas en cada distrito de la ciudad, y una vez hecho podremos conocer cuándo está ocurriendo un delito una vez pasemos cerca de él. También tendremos que encontrar coleccionables en ambos títulos, que sí, hay una justificación detrás de su existencia, pero quizá hay... demasiados. Es un problema que tengo en general con todos los mundos abiertos. Pero aunque en algunos casos la cantidad de estos se podría haber reducido, otros son agradables de conseguir, y el incentivo para ello es parte de la historia y una forma más activa de conocerla. En Spider-Man 2 de Play 2 repartíamos pizza con la mejor canción de la historia, pero no hacíamos una labor heroica constante al pasear por su mundo. Mientras que en el juego para la Play 4, la ciudad y todos sus eventos complementan al personaje y nos hace meternos en el papel del justiciero del barrio. Aunque siempre me queda la duda de si alguien nos insulta por Twitter por no ayudarle. Otro de esos detalles que nos ayudan a sumergirnos es el propio movimiento. Y no, no es que todos podamos escalar paredes, pero logra que ir de un lado a otro sea natural. La sensación de columpiarse es única en estos juegos, y llega a ser una de las formas de moverse más divertidas en cualquier sandbox. Los personajes pesan, aprovechan la inercia de sus caídas para ganar velocidad, cambian la dirección en cualquier momento, ¡hacen un backflip! La manera en la que nos movemos en este título es digna de estudio, pudiendo ser perfectamente su propio juego y siendo eso mismo lo que la hace brillante. En otros juegos tenemos que ir de punto A a punto B en rutas predeterminadas, y sin embargo, lo que hace destacar a Spiderman es cómo su mundo y la manera en la que lo atravesamos se complementan de una forma tan correcta. Porque aunque sigamos yendo de un punto a otro del mapa, no tomamos caminos lineales y podemos ir por la ruta que más nos apetezca. El combate de estos juegos también es increíble. Está bastante inspirado en los juegos de Batman, pero aportándole sus propios movimientos a raíz de poder lanzar telarañas de nuestras jodidas venas. Con ellas podemos aturdir a los enemigos y demás, aparte de desarrollar varios artilugios con los que llevar a cabo estrategias que hagan los enfrentamientos más ágiles. Es tan característico que uno de los combos que más me gustan es cuando le pegas a alguien una hostia y le metes una patada en el pecho colgándote de una partícula del puto aire. Todo el combate quiere ser rápido e impresionante, y aunque no me gusta demasiado la inclusión de un árbol de habilidades, no creo que esté mal integrado en el progreso. En Miles Morales también podemos utilizar la habilidad de veneno del personaje, que no solo hace que la manera de movernos por la ciudad sea aún más veloz, sino que se adapta al combate con puñetazos, ataques en área y mierdas que se ven opacadas porque la mayoría de misiones principales en ese juego son de sigilo. Pero mirad, aunque las misiones de MJ y Miles en el primer juego puedan cortar el ritmo, creo que lo hacen en el momento necesario y no he sentido que estuvieran fuera de lugar, al igual que los puzles en el laboratorio de Octavius o las partes en las que tenemos que pasar desapercibidos. Estas últimas de hecho son bastante graciosas, porque ¿cómo coño no se dan cuenta de que estamos ahí? Pero vamos a ver, ¿dónde cojones está? Al final del día, todo lo que ofrece el juego va dirigido a aportar una sensación en específico. Estos juegos quieren hacernos sentir como Spider-Man, pero no lo consiguen únicamente con su gameplay. Porque si algo ha hecho brillar a estos juegos por encima de sus predecesores, es su historia. Spider-Man The Play 4 no inicia con la introducción que todos conocemos, sino que nos presenta a un Peter Parker adulto, que se tiene que enfrentar a sus responsabilidades como héroe de la ciudad cuando manda a la cárcel a Fisk. Esto hace que la criminalidad aumente y que aparezca una organización terrorista llamada Los Demonios. El juego no trata de crear otro viaje del héroe, sino que va más allá. Es consciente de cómo son sus personajes y del recorrido que han tenido todos estos años. Pero sobre todo, le da importancia al choque entre la doble vida de Peter Parker y las relaciones que tiene con el resto de personajes. Martin Lee es un gran villano porque tiene una doble faceta muy bien marcada. Porque querrá matarnos dentro de un tren, pero su poder le domina. Y Peter es consciente de ello. Es un peligro y al mismo tiempo una figura importante en la vida del protagonista. Por muy conocidos que lleguen a ser estos personajes, el juego trata de darles matices y peso para que sean creíbles. Martin Lee se convirtió en lo que es por culpa de Norman Osborn, que también se presenta como alguien que abusa de su poder para conseguir lo que él quiere cuando desmantela todo el laboratorio de Octavius. Aunque por detrás siga siendo un científico obsesionado con salvar la vida de su hijo. Otto se nos presenta como un mentor para Peter. Pero se deja llevar por sus propios deseos de venganza y termina enfrentándose con su ayudante. La proyección de lo que él pudo haber sido si hubiera usado su poder para algo más allá que sus deseos egoístas. La importancia de todos estos personajes en la vida de Peter es abismal. Porque por mucho que fueran figuras relevantes en su propio desarrollo como persona, se tiene que enfrentar a ellos al asumir su responsabilidad como héroe por mucho que le duela. La interactividad del videojuego hace que todos estos momentos tengan un peso aún mayor y que nos consigamos sumergir en la trama, desarrollando un vínculo emocional con todos estos personajes. El mérito de estos juegos es que, aunque haya cientos de historias que les involucren, destaca por demostrar que son humanos y que cualquiera de nosotros podría estar en su situación. ¿Por qué Spider-Man es el superhéroe más conocido e identificable? Pues, porque es humano. Me cuesta sentir tanto apego por un dios nórdico o por un multimillonario, pero con Spider-Man es diferente. El impacto que ha tenido como personaje se debe a los valores que enseña desde sus inicios. Es un estudiante, un trabajador, tiene que pagar por el alquiler, tiene que cuidar sus relaciones. Y aún así, es la persona detrás de la máscara. Spider-Man muestra el peso de su poder y toda la responsabilidad que carga de una manera natural, porque es humano. Los juegos de Play 4 hacen un gran trabajo demostrando que cualquiera de nosotros puede ser un héroe de una forma u otra. Y ante todo, consiguen que nos sintamos como Spider-Man. ¡Gracias! ¡Gracias!